En 1974, el por entonces novato director de cine Martin Scorsese, conocería gracias a su amigo Brian de Palma, a un hombre que con su guión para una película, lo catapultaría a la fama, y se convertiría en uno de sus colaboradores habituales por muchos años. Nos referimos al guionista Paul Schader. La historia de Schader es conocida por muchos amantes del cine. Educado por unos padres estrictos y conservadores, le fue imposible ver películas hasta que cumplió 17 años, siendo esta, El profesor distraído, de 1961. Con esta película, inició su fascinación con el medio, llegando a convertirse en un obsesivo amante del cine, y con el tiempo, un guionista de cine con gran prestigio. A pesar de que su carrera iba relativamente bien, hubo un suceso en su vida personal que lo marcó profundamente y lo hizo escribir su obra maestra. Debido a problemas con su ex mujer, Schader entró en un estado maniático depresivo, que lo llevó a vagabundear por las calles de Los Ángeles. Durante semanas, no hizo otra cosa que beber, conducir y caminar por los barrios más sórdidos de la ciudad de las estrellas. Todos estos sentimientos y sensaciones que lo atravesaron durante esta época, fue lo que lo inspiraron a escribir un guion que trataría sobre el síndrome de la soledad urbana. Escribió el primer manuscrito con gran rapidez, ya que veía su proyecto como algo terapéutico. Así se iniciaba la creación de uno de los filmes más míticos de los años 70's y el siglo XX. Taxi Driver. En un principio, el protagonista iba a ser interpretado por Jeff Bridges, pero una vez que Scorsese entró al proyecto, el papel principal fue rápidamente para su amigo Robert De Niro, que acababa de ganarse el Oscar a Mejor Actor de Reparto en El Padrino 2. De Niro interpretó a Travis Bickle, un trastornado y antisocial veterano de la guerra de Vietnam, que trabaja de noche como taxista en la ciudad de Nueva York. A lo largo de la película, la cordura de Travis se irá desquebrajando a medida que no solo lidia con sus demonios y frustraciones internas, sino también con lo que percibe como la decadencia moral de la sociedad que lo rodea. Este espiral hacia la locura termina con Travis convirtiéndose en una especie de justiciero que tratará de salvar a una joven prostituta llamada Iris, interpretada por Judy Foster, de las garras de su proxeneta, y asesinar al candidato a alcalde de la ciudad. Su excelente historia, la interpretación de Robert De Niro, quizás la mejor de su carrera, la sublime música de Bernard Herrmann para ambientar las sucias calles de Nueva York, la fotografía de Michael Chapman que recrea a la perfección los ambientes oscuros y depravados donde se mueve el protagonista, y por supuesto, la excelente dirección del ya mítico Martin Scorsese, hicieron de esta cinta un clásico de culto que ha sido referenciada en múltiples medios, y ha inspirado hasta el día de hoy a varias generaciones de directores. Seguramente esta introducción no sirvió de mucho, ya que si entraron a este video, es porque más o menos saben la historia detrás de este filme. Pero, ¿cómo reaccionarían si les digo que en 2005, hubo un intento de adaptar esta película a un videojuego al estilo de la saga de Grand Theft Auto? Así es, por más extraño que suene. En este video, abordaremos cómo fue el desarrollo de este proyecto y por qué, para fortuna de algunos y desgracias de otros, nunca salió a la luz. Antes de empezar, si te gusta esta clase de contenido dale a like, suscríbete, activa la campanita, compartí este video en tus redes sociales, y seguime en Twitter para estar más en contacto. En fin, sin nada más que decir, empecemos. El 2005 y 2006, fueron un punto de inflexión en el mundo de los videojuegos. Estos fueron los últimos días de relevancia de la PlayStation 2 y la primera Xbox, y algunas empresas de videojuegos decidieron que la mejor manera de mantener la atención del público, era adaptando una gran cantidad de películas clásicas con temática de crimen y violencia. La causa más probable de esta tendencia, fue la influencia de los juegos de la exitosa saga Grand Theft Auto, que nunca ocultó su clara influencia en ese tipo de filmes. En esos dos años, hubo una ola de adaptaciones de videojuegos de películas como El Padrino, Terrusia con Amor, Scarface, Tiburón, The Warriors, y Harry el Sucio. Sorprendentemente, la mayoría de ellos tendrían una recepción positiva por parte de la crítica y los fanáticos. Sin embargo, algunos de estos proyectos serían abandonados discretamente poco después de su anuncio. Este sería el destino del videojuego de Taxi Driver, y su cancelación sería más misteriosa que cualquier otra. En 2005, Papaya Studios estaba trabajando en un juego de Taxi Driver que iba a ser publicado por Majesco Entertainment para Xbox, PlayStation 2 y PC, siendo planeado para salir a la venta durante el 30 aniversario de la película en la primavera del 2006. En una premisa que se parecería un poco a la adaptación del videojuego de Scarface, la historia de este videojuego se ubicaría después del final de la película. Sin embargo, mientras que Scarface se situaba en un universo alterno donde Tony Montana sobrevivía al final, el videojuego de Taxi Driver sería una secuela directa. Como ya sabemos, Taxi Driver culmina con un tío entre Travis y unos proxenetas en un intento por salvar a Iris. Travis termina saliendo vencedor de la contienda y es aclamado como un héroe por los medios, logrando evitar un enjuiciamiento por sus acciones. Es a partir de este punto que comenzaría la historia de este videojuego. Cuando Betsy, la mujer de la que Travis se enamora enfermizamente en la cinta original, es asesinada por la mafia por motivos desconocidos. Este evento hace que la furia asesina de Travis vuelva a emerger, emprendiendo una cruzada vengativa por toda la ciudad de Nueva York. El videojuego tendría una jugabilidad parecida a los Grand Theft Auto, donde controlaríamos a Travis y podríamos explorar libremente la decadente ciudad de Nueva York de los años 70's, ya sea a pie o manejando nuestro taxi. Nuestra misión sería acabar con las bandas criminales de la ciudad, y para eso contábamos con una gran variedad de armas de fuego, que podríamos usar tanto en una como en las dos manos. Teníamos a nuestra disposición revólveres, escopetas, metralletas, e incluso la icónica pistola escondida en la muñeca de Travis. Dependiendo de cuál escogiéramos, los movimientos del personaje se verían limitados, agregándole más realismo a la experiencia. Además, Travis sería capaz de empuñar armas blancas y despachar enemigos con ejecuciones largas y violentas que requerirían que el jugador realizara una serie de combinaciones de botones para poder ser activadas. Esto tenía cierta semejanza con la infame mecánica de interrogatorios en el videojuego del Punisher, que también saldría ese año, y que casi entró en la clasificación de solo adultos si el estudio no hubiera censurado las brutales escenas que contendría esta funcionalidad. Si el jugador lo deseaba, también podría matar ciudadanos inocentes, aunque abusar de esta decisión traería nefastas consecuencias. En vez del clásico sistema de se busca, donde la policía viene por el jugador si comete muchas malas acciones, el juego tendría un medidor de estrés, que se iría llenando mientras el número de víctimas de Travis fuera en aumento. Al completarse, el taxista entraría en pánico y se haría la automorición, reiniciando la partida en el último punto de control. Sin duda, Taxi Driver sería un videojuego bastante oscuro, y la revista GameStop felicitaría a Papaya Studios por capturar el tono pesimista y violento de la película original. Además de la historia principal, también tendríamos misiones secundarias, siendo la principal la capacidad de conducir el taxi de Travis para ganar dinero y seguir financiando nuestra guerra contra el crimen. Algunos clientes nos asignarían misiones normales como llevarlos de un punto A a un punto B, pero otros nos pedirían cosas más extrañas como disparar desde el vehículo a determinado objetivo o conducirlos hacia una futura escena del crimen. Esta modalidad se parecería a lo que se había hecho en el primer Mafia, combinado con algunas mecánicas de Crazy Taxi, obviamente sin ser tan exagerado. Como cereza sobre el pastel, el juego incluiría la banda sonora original de la película, para que nos metamos aún más en el papel de Travis mientras manejamos por las calles de Nueva York. Dan Kipchen, el productor ejecutivo del videojuego durante su tiempo en Majesco, se reunió con Jane Rosenthal, la representante de Robert De Niro por aquella época. Tras seis meses de negociaciones, el mítico actor accedió nuevamente a interpretar a Travis Bickel, siendo el encargado de darle la voz. Todo parecía encaminado para que este curioso proyecto saliera a la luz, pero la noticia de que se avecinaba una adaptación videojueguil de una obra tan icónica, no sería bien recibida por todo el mundo. Y desafortunadamente para Papaya Studios y Majesco, algunas de estas personas tenían bastante influencia. Tanto Martin Scorsese como Paul Scheider intentaron detener el avance del proyecto tras su anuncio, pero descubrieron que 30 años antes, ellos habían cedido sus derechos sobre la propiedad a todos los medios más allá del cine. Por lo tanto, ellos no tenían ningún poder para detener el proyecto. Sin embargo, extraoficialmente, aún les quedaba una carta bajo la manga. Poco tiempo después de que Robert De Niro se involucrara en el proyecto, Dan Kipchen recibió una llamada de uno de sus superiores, que le contó que el mismísimo Scorsese lo llamó para decirle que si no detenían el desarrollo del videojuego de Taxi Driver, se aseguraría de que nunca pudieran usar la licencia de otra película o serie hecha en Hollywood. Debido a que el modelo de negocios de Majesco tenía un fuerte enfoque en los juegos licenciados, y el hecho de hacer enojar a alguien que podría hacer que la tarea de adquirirlas fuera mucho más difícil, por no decir imposible, hicieron que la empresa se viera obligada a cancelar el videojuego de Taxi Driver. En 2005, Robert De Niro había revelado en una entrevista que había estado hablando con Scorsese para realizar una segunda parte de Taxi Driver, y esto podría haber sido una de las razones por las cuales el director se había esforzado tanto para detener el avance del videojuego, ya que este iba a ser una secuela directa de la primera película. Sin embargo, esto es solo una especulación. Majesco terminaría enfrentando graves problemas financieros hacia fines del 2005. Sus dos grandes lanzamientos, Advent Rising y Psychonauts, habían sido fracasos comerciales, y esta situación también pudo haber provocado la cancelación del videojuego de Taxi Driver, incluso si la interferencia de Scorsese no hubiera tenido éxito. Las grandes películas no siempre resultan en grandes videojuegos, y creo que Taxi Driver habría sido uno de esos casos. Creo que no hay protagonista más inadecuado para protagonizar un videojuego al estilo Grand Theft Auto que Travis Bickle. Pero Orega, Travis es un veterano con entrenamiento militar y experto en combate y armas de fuello. ¿No viste cómo llenó de walazos a los maleantes al final de la película? ¿Cómo no va a ser el indicado para protagonizar un videofuello? Míralo, es literalmente yo. Estás en lo correcto, pero a la vez en lo incorrecto, mi inquietante amigo. Travis es un tipo que podría ser controlado por el jugador en un juego de disparos, pero esto iría en contra del mensaje que nos quería dar la película original. Travis Bickle se nos presenta como un veterano traumatizado por las vivencias de la guerra, y que se siente aislado y paranoico, teniendo un gran resentimiento contra la sociedad. La película pasa la mayor parte de su duración explorando la mente fracturada del protagonista, y aunque el acto final es un festival de tiros y sangre, esa violencia no es con la intención de glorificar y empoderar a Travis, todo lo contrario. Taxi Driver no es una película sobre una fantasía de poder, sino sobre alguien que trata de vivirla y termina con desastrosas consecuencias. La mentalidad de Travis no es muy diferente a la de los incels o cualquier persona que enfoca sus sentimientos de rabia hacia la sociedad. Scorsese y Shader dejan en claro que Travis no se preocupa en lo más mínimo de hacer lo correcto para todos, sino solo lo que esté de acuerdo con sus conservadores valores morales. A lo largo de la película, se nos deja a entrever que Travis es una persona machista y misógina, sin mencionar que le tiene cierto asco y miedo a las personas de color. La única forma en la que alguien podría ver a Travis como alguien digno de admiración, es si compartiera sus mismos pensamientos y delirios. Y no es como si ningún videojuego no debería tener un protagonista de moralidad cuestionable, pero con Taxi Driver es algo problemático, porque como ya dije, va en contra de todo el mensaje que la película nos quiere transmitir. Los desarrolladores malinterpretaron bastante la figura de Travis Bickle. Él no es un héroe de acción como Harry el Sucio, es un sociópata que hizo algo ético solo porque encajaba en su agenda autodestructiva. Parece que a Dan Kipchen y su equipo, se les olvidó que antes de salvar a Iris, Travis intentó matar a un político por puro resentimiento hacia Betsy, que trabajaba en su campaña electoral. Incluso si la historia del juego trataba de darnos a entender que todo lo que hacía Travis estaba mal, la jugabilidad haría a entender todo lo contrario, ya que como se puede ver en los trailers, había una clara intención de que el jugador disfrutara estar en los zapatos del sanguinario taxista. Una disonancia lodo narrativa como diría el Dayo Script. Admito que me hubiera encantado jugar un juego al estilo Grand Theft Auto ambientado en la Nueva York de los setentas, pero creo que había mejores películas para adaptar a esa temática. Por ejemplo, un juego licenciado de la película de The Twitch, que también tiene a un vigilante agarrándose a tiros con todo criminal que se cruce en su camino. Sin embargo, esta película no toma esto como algo tan negativo como el caso del film de Scorsese, así que no se vería tan raro y contradictorio. En fin, creo que aunque la idea sonaba algo atractiva, este es uno de los proyectos que quizás fue bueno que nunca saliera a la luz. Pero bueno, al menos eso es lo que pienso. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. En fin, esto fue todo por hoy. Próximamente estaré subiendo la segunda parte de la iceberg de Charles Manson, así que estén atentos. Sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima, espero que tengan un buen día. Chau.